Su pedagogía estuvo influida por Ovid de Crowley, e inspirada por un recorrido por escuelas de Europa. A la entrada de la dictadura en su país, su trabajo fue demeritado, por lo que algunos pedagogos armaron de manera clandestina un grupo que llevaba su nombre, para seguir trabajando en favor de la educación. Ella es Rosa Sensat. Pedagoga, educadora y feminista española pionera de la llamada Escuela del Bosque. En una época en la que las niñas tenían una formación sujeta a las imposiciones sociales que las limitaba a las actividades del hogar, Rosa Sensat trabajó por una mejor educación para las niñas, para incluir en ella la enseñanza de las ciencias. Fue precursora de la Escuela del Bosque, la primera escuela pública al aire libre que considera a la naturaleza como espacio nuclear para permitir la observación y experimentación. El ambiente natural y sus manifestaciones constituyen la fuente principal del conocimiento. Los libros son importantes, pero más las propias experiencias a través de los espacios exteriores convertidos en aulas. También plantea el trabajo a favor del crecimiento de la personalidad del niño y el respeto de sus derechos. Con la Escuela del Bosque funcionando con gran éxito, a sus casi 60 años, Rosa Sensat comenzó otro trabajo que le permitía seguir aportando a la educación. Se lanzó al reto de construir una nueva escuela pública y democrática para todos y sin distinción. Lamentablemente, con la llegada de la Guerra Civil, su escuela fue bombardeada y, aunque fue restablecida, a ella no se le permitió continuar con sus labores de enseñanza al no estar acorde a las nuevas políticas del país. Aunque su trabajo fue desacreditado por un tiempo debido al ambiente político del país, una vez que cambió, se volteó nuevamente a ver el importante trabajo de Rosa Sensat, pedagoga pionera y vanguardista. ¡Educar para transformar!